Buenas noches mis amigas, mis amigos de que belleza de oferta y yo no podía irme a dormir sin que ustedes vieran esta super compra que hicimos improvisadamente, sin querer, queriendo de todos estos productos que ven en esta bolsa, está llena de cosméticos miren esta belleza, yo no sabía que estaban los productos de Coverground compra uno y el otro con el 50% de descuento, yo me había llevado 4 de cada uno pero la chica me dice, mira todo esto, una máscara a 1.19 y la segunda a 59 centavos las sombras, escaneo las máscaras, las sombritas, bueno algunas de las máscaras salieron a 97 centavos y la otra a 47 centavos, también tenemos aquí, este es el delineador en líquido 89 centavos y cogió otro delineador a 43 centavos, tenemos también por aquí estos son máscaras, las sombritas, las sombritas, las sombritas estaban a 69 centavos y la segunda shadow a 27 centavos, 54 centavos, una a 27 centavos, otra, estas son, la otra, la de 3, 49 centavos y la segunda a 24 centavos esto fue lo único que salió a precio regular sin, bueno, tenían 24 centavos la queratina tenía un delineador de Soft and Glory de 2 dólares y teníamos también un Sally Hansen Extreme Gordon a 3 por 32 centavos, dieron 96 centavos, también tenemos un lipstick de number 7 de 12.99 a 1.29 y tenemos aquí 3 de 99 centavos, esto era para las cejitas, 2.97 de la marca de L'Oreal teníamos un delineador de cejas también por 1.99, el Aveeno Baby Wash and Shampoo de 11.79 a 1.17 y teníamos un Ferrero y una agua toda la compra con Evo fueron 31.87, nos dieron una encuesta, acumulamos 2 dólares con 80 centavos y nos dieron 2 Catalinas, nos dieron esta Catalina de 5 dólares en tu próxima compra de cosméticos y nos dieron esta otra Catalina de Maybelline, yo no estoy segura porque esta Catalina si era en la compra de 2 en la compra de alguna cantidad, si alguien sabe me puede dejar en los comentarios por qué razón salió esta Catalina de 5 dólares, no estoy segura, entonces haciéndonos quedar esta compra de 31 dólares menos los 2 son 29, menos 5 son 24, menos estos otros 5 son 19 dólares, nos quedó la compra no sé si tengamos algo de cashback, pero miren esta belleza, nos llevamos esta máscara waterproof de la marca de Covergirl les voy a dejar el UPC por si acaso quieren escanear en sus tiendas, verdad, si es que realmente las estaban liquidando esta también es waterproof, esta es la 830, aquí está el UPC, por si acaso ustedes ven en sus tiendas yo amo hacer esto, yo no sé si, miren esto, miren esto, yo amo hacer esto, este reguero en la sala, me encanta esta es de la marca de Covergirl también, esta es la Flyer, verdad, la Petit Coat esta es en el número 805, esta máscara, este es el número de UPC yo realmente me lo llevé a ver, todo porque quería llegar a 20 en productos de cosméticos para que me regresaran 5, al final me regresaron 10 este avino, este sí que me interesa mucho para el baby este es el UPC de esto, esto tan solo costó 1.19 entonces, las sombras de Covergirl fueron estas este es el UPC wow, salieron a 24 centavos miren, estas salieron a 42 centavos y ustedes saben que yo amo componer esto estas cosas son cosas que a mí me gusta revender y me gustan también esto sí me encantó, porque yo me maquillo las cejas todos los días así que esto me encantó no sé si tenga míralo aquí aquí está el UPC esto es de Sally Hansen esto es sumamente caro yo no sé qué pasó aquí que liquidaron muchas cosas yo nunca había visto estos tickets puestos en los productos este de Soft and Glory nunca había comprado cosméticos de Soft and Glory voy a probarlos mañana me llevé las más caras porque estaban a un precio totalmente ridículo me llevé los esta esta es una de mis súper favoritas así que estos son todos los cosméticos que vi en la tienda en liquidación así que bueno usted quiere darse la vuelta esto del Number 7 lo había comentado ayer que había probado un lipstick de $12.99 a un 90% $1.29 y este es en el color poma poma grey sí entonces quería enseñaros también a ver si tenía otra este este delineador es de 24 horas es de Covergirl y yo no recuerdo que yo compré aquí de Maybelline yo compré de Maybelline para que me saliera la Catalina esto es de Covergirl yo pensé que todo era de Covergirl 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 porque lo único que tengo de Maybelline aquí es esto nada más tres productos de Maybelline si alguien sabe y me quiere dejar la información en el en lo aquí en los comentarios estoy con duda si es que hay una oferta en Maybelline que es la compra de dos te da una Catalina de $5 como esta yo no estoy segura pero si me dejan saber esa oferta quedó espectacular porque básicamente entonces los dos productos me salieron completamente gratis porque estaban en liquidación en déjame ver Maybelline Maybelline vamos a ver cuántos están los Maybelline Maybelline aquí en este residuo esto es Covergirl 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 este Maybelline estaban a $0.99 así que los tres fueron $2.97 y me devolvieron la Catalina de $5 para mi próxima compra así que realmente yo quiero explicarles algo rapidito antes de que se cumpla los 10 minutos de video esta Catalina tú la puedes utilizar en cualquier cosa dice no dice que es en Maybelline dice que es por comprar es un o sea como que un cumplimiento como un agradecimiento por tu compra en Maybelline pero esta Catalina en la tienda significa dinero y no necesariamente tienes que comprar en maquillajes ni en productos sin embargo esta si la tienes que utilizar en esta si la tienes que utilizar en 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 cosas de maquillaje otra cosa es que este que dice store coupon te afecta tu total vamos a poner que tú quieras utilizar y hacer la oferta 5 en 20 para que te den esta Catalina esto te va a afectar el dice store coupon te va a afectar el total de tu compra para completar cualquier transacción si dice manufacturer coupon esto aquí significa que esto no te va a afectar tu compra sino que estos 5 dólares lo puedes utilizar para cualquier otra compra incluso para hacer cualquier otra transacción que tenga algo de Catalina puede ser en colgate puede ser en cualquier otro si es covergirl si es maybelline si es sally hansen cualquiera de estas cosas puedes utilizarla esto lo puedes utilizar para comprar cualquier cosa que tú necesites en la tienda sin embargo esta no esta tú tienes que usarla antes de la fecha indicada que esta expira el 518 y esta si es el maquillaje porque esta te dice que es exactamente el maquillaje esta no esta si es un manufacturer coupon y esta es un store coupon esto es como si fuera un parte del librito de de webgrings así que tengan en cuenta a la hora de ustedes comprar este tipo de transacciones porque este si te afecta si tú quieres llegar a una cantidad de gasta este no este fuera como si tú fueras a pagar 5 dólares bueno esto ha sido todo por este vídeo estoy muy feliz de verdad que esta oferta si me encantó jamás pensé yo fui vaya por error pero a veces uno encuentra las cosas sin buscarlas bueno mis amores les dejo si este vídeo te gustó no olvides regalarme un like compartir el vídeo suscribirte al canal y dejarme los comentarios si esta compra te gustó yo no hago estos tipos de recibos así así que muchísimas gracias por dejarme saber yo estoy muy contenta mañana le hago la matemática de cómo quedó cada uno de estos productos chao